Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os traigo el siguiente probando armas en Splatoon 3 y como podéis ver en el título del vídeo, hoy voy a probar el rodillo Magnum que gracias a Otto, por cierto, me dijo que era un arma nueva de Splatoon 3 yo pensaba que había salido un Splatoon 2, pero me confundiría con alguno de los otros rodillos que salió anteriormente entonces nada, vamos a ver las maneras de utilizar este arma en primer caso vamos a ver la manera horizontal, que ya sabéis que es pues, pegados al suelo y pulsamos el botón de disparo y pintamos de esta manera hace 70 de daño, vale, ahí no lo he hecho completo, vamos a verlo, vale, hace 70 de daño así que no mata de un golpe, mata de dos, aunque podemos hacer la estrategia de lanzar y pintar lanzar y pintar, o sea, estamos muy cerca, lo matamos así de un golpe pero claro, eso es bastante complicado porque aquí con objetivos que están inmóviles, sí pero con objetivos que están móviles, por ejemplo, como estos o un jugador que se mueve más rápido todavía es muchísimo más complicado seguimos con la manera vertical, vale, que es saltando y disparando saltando y disparando el daño máximo que hace son 120, vale, como podéis ver por aquí y también es bastante complicado darle, si se está moviendo, si están inmóviles y no le doy a algunos, pues imaginaos si estuviera en movimiento y por último, la tercera manera de utilizarlo es con el rodillo pegado al suelo vale, que con esto os voy a demostrar todo lo que pinta este rodillo que es una barbaridad también he de decir que tengo algo de ahorro de tinta de la principal en los potenciadores ahora mismo pero bueno, tampoco influye tanto porque vais a ver la barbaridad que pinta este rodillo fijaos que ahora mismo va por la mitad del tanque estoy haciéndolo así un poquito a mi bola, vale no estoy pintando tampoco todo de manera muy concienzuda como suelo pintar yo siempre y ahora vais a ver la barbaridad de tinta que suelta este rodillo en una sola carga vale, ahí, fijaos todo lo que ha pintado el rodillo, casi la zona bueno, ha faltado, ¿qué digo? un cuarto de la zona por pintar una barbaridad, una barbaridad lo que pinta este rodillo lo voy a disfrutar bastante en estas partidas territoriales y bueno, vamos a ver la mejor arma secundaria no te sé la ironía en Splatoon 3 que es el telón de tinta vale, para mí, para mí no sirve para nada o sea que yo creo que ni lo voy a utilizar si se me escapa el dedo en algún momento puede ser pero utilizarlo por cuenta propia no lo voy a utilizar porque me parece el arma más inútil que hay en Splatoon 3 es que ni para pintar o sea, es que no me gusta pero bueno, a lo mejor le encuentro alguna utilidad en este vídeo y por último, como arma especial tenemos el aspiratinta que me voy a venir aquí a este, el replicador yo iba a decir pequeño robot, pero no es el replicador y vamos a activarla aquí para utilizar la aspiratinta porque, como veis, la aspiratinta carga tinta del enemigo entonces cuando lo tenemos todo el arma cargada lanza y hace una explosión bastante grande si no lo tuviéramos cargado al completo este radio de explosión sería bastante más pequeño vale, entonces cuanto más tinta tengamos más tinta spamearemos luego después vale así que nada chicos, vamos a ver cuáles son bueno, cuál es el equipamiento que yo voy a utilizar con este arma vale, pues como podéis ver aquí a ver, yo por ejemplo, ya os digo yo, el telón de tinta queda en el olvido así que no voy a poner nada de arma secunda entonces, en los accesorios o sea, la parte de la cabeza voy a utilizar ahorro de tinta y recarga rápida veis aquí que que tiene tinta ahorro de la principal y recarga rápida en la parte de la camiseta o de la ropa voy a utilizar reducción de la especial que cuando te maten, pues el el marcador del especial se reduzca menos y tengo ahí tres potenciadores así que digo bueno, pues utilizamos eso y por fin he conseguido algo así completo de lo mismo que este, he cargado el especial o sea que voy a recargar el especial más rápido no es que diga el especial es algo también que me saque loco pero bueno vamos a darle una oportunidad a la aspiratinta y también por deciros que no tenía nada en las zapatillas de ahorro de la principal si no hubiese utilizado ahorro de la principal aunque tampoco se necesite ¿vale? porque el ahorro de la principal esta principal tiene muchísima tinta pero bueno no pasa nada así que nada chicos nos vamos ahora mismo a los combates territoriales y ya estamos por aquí en el museo del pargo a ver uy, el equipo no me gusta mucho porque no son muchas sábanas de pintar la de mi equipo pero bueno el marcador fino sí venga, genial que dice ese de aquí no empecéis con el con la tontería del del squid party y todo eso que siempre me señalo nunca me pasa eso no me pasa en los vídeos que hay gente que hace squid party bueno, yo me vengo a pintar por aquí porque parece que por aquí muchas veces a la gente se le olvida pintar y es lo también en territorio ya hay uno por ahí de color naranja que es del otro equipo pintamos un poquito ya he cargado la espiratinta vale, hay aquí un un amigo no sé de dónde ha salido si no me iría justamente a donde estaba y le hubiese pintado bien pintado en el rodillo magnum vale vamos a pintar las escalaritas que también se pinta vale yo creo que más o menos bueno, allí al principio pero bueno si me matan en algún momento espero que no voy a voy a ir al al inicio y pinto allí vale parece que hay un acromatizador allí eso que es un dinamorrodillo ay, no, no, no que estaba ahí escondido a ver no voy a aspirar nada eh ay, a ver si el acoso ahí, por ahí vale, me he cargado uno ja, ja, ja vale, he hecho la técnica he hecho la técnica la técnica de pegarle justamente también he de deciros que la espiratinta si tú te chocas con la tinta que con el chorro de tinta que va también te mata te hace 220 de daño a ver está todo pintado sí más o menos ya sabéis que a mí no me gusta que haya ni un hueco sin pintar pero bueno aquí ha entrado alguien o ha sido desde abajo yo creo que ha sido desde abajo ¿dónde vas? con mantón de manila vale uno menos son japoneses todos yo creo que uy era naranja ah, pero es que estaba abajo vale que te crees que me va a mí también vale eso lo ha cargado mi compañero pero yo también vale, vale dame, dame echa, echa echa tinta echa tinta echa tinta amigo ay casi, casi, casi se ha ido se ha ido un poquito escaldado porque estaba muy pintado de azulito pero bueno voy a ver si me puedo colar en su base ahora última hora siempre se me ocurre a mí a última hora vaya vaya ese ha sido de churro el dinamorro yo estaba en otra punta yo no sé ni cómo no me he podido dar compañeros pintad si solo había uno yo creo que hemos perdido pero vamos porque no me he centrado yo en pintar y me he centrado más en en a ver si mataba gente con la piratinta no, yo creo que hemos perdido sí por un 7, algo por ciento creo pero hemos perdido bueno, no pasa nada intentaremos mejorarlo en la siguiente por lo menos lo intentaré bueno número 1 en combate ahora lo explico todos número 1 en liquidar rivales pero bueno es cierto que bueno, pues voy a cambiar de gente y volvemos pues cambiamos de escenario y nos encontramos en centro comercial Flatdown vamos a ver el equipo bueno los dos primeros son de pintar pero los otros el otro como que no pero bueno intentaremos hacer lo mejor posible genial como siempre ahí parece que me contesta alguien o he sido yo no lo sé pero voy a intentar uuuh ahí en el agua no se pinta nota mental venga vamos por aquí por aquí es que nadie se ha parado a pintar de verdad el otro día estuve jugando una partida y me llamó la atención veo que iban todo el rato en peligro y estaban todo el rato en el centro y cuando miré el mapa es que el otro equipo no había pintado nada de su base o sea solo lo que era como si estaba en competitivo y estaba directamente al centro pues así y ganamos claro porque no pintaron nada luego creo que se dieron cuenta al final que que no habían pintado nada vale a ver por aquí este escenario ya como dije una vez creo que ya me salió en alguno de los probandos anteriores y si no ha salido saldrá no me lo conozco muy bien porque tampoco me ha salido mucho va muy lento en yalamar voy a tener que darle un poquito de porque me da la sensación como que que bucea demasiado lento vamos en peligro nosotros que me estás contando a ver si puedo aspirar una cosa de esas venga 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 no le he dado a nadie ¿no? vale nos tienen rodeadísimos esto es lo peor que te puede pasar en este nivel venga si sigue tirándome a bomba amigos si ya me he ido encima tienen rastreado y todo venga vale mi color es azul uff no lo vamos a conseguir me está dando miedo este vídeo básicamente ahí tienen una tienen también un la baliza no me hace ni pija de gracia que tengan la baliza porque se bueno encima me localizan es que tiene nariz el asunto ¿sabes? venga tengo un de tinta para ti es que no sirve para nada es que no sirve para nada es horrible bueno madre mía no me dejan salir por ningún sitio me voy a tener que hacer un poquito el kamikaze ven aquí aquí está esto que protege así que voy a intentar voy a intentar hacerle la 13-14 vale he matado a uno por lo menos me quedo a gusto no me he dado cuenta de la aspiratinta tener que haber utilizado la aspiratinta aquí sería bastante útil la aspiratinta en algún momento lo que pasa que aunque haya puesto que se reduzca la especial pero bueno me ha salido ese encima con el lanzatinta espacial vaya horror de arma nada pues es que no puedo tirar ni en la bomba porque no pinta ni malo eso es lo malo de este nivel mira se han dejado hasta trozos sin pintar en su base o sea que se han venido directamente aquí ya con las balizas lo peor que te puede pasar en este nivel es que te rodeen ahí en esa zona donde nos han rodeado a nosotros y ya de ahí no sale lo he demostrado yo ahora mismo pero bueno no pasa nada no siempre se tiene que ganar yo lo único que quiero que veáis es el funcionamiento del rodillo en partida aunque yo no sea tampoco el mejor en explicarlo puede ser así que nada bueno vamos a la tercera partida a ver dónde nos toca y vamos a cambiar de personas bueno pues nos toca por último el museo del pargo ya no se había tocado en los dos escenarios así que alguno de los dos se tenía que repetir me subo aquí bueno ahora se sube todo el mundo pero aquí nunca se sube nadie y ahora se suben estos se han dejado seguramente las esquinas sin pinta está ese ahí otro rodillo el rodillo es el de el básico B no es que no sé si se llama B es el que lleva el calamar imperial amigo que ya estoy pintando yo no vengas detrás de mí de verdad es que hay gente que no lo entiendo si ya te estoy pintando yo delante no pintas lo mismo hijo mío es pintar sobre lo pintado venga dispara vale me he cargado a uno bien ya sabía yo que las piratintas me iban a dar alguna alegría bueno voy a pintar por aquí porque ahora me tocará pintar por allí porque han tirado el emite sueño es que no me acuerdo multisueño se llama multiseñuelo es que yo también multiseñuelo se llamaba eso y yo digo multisueño vale muy bien yo y mi manera de bueno de leer no porque no estaba leyendo nada básicamente es porque es como que me ha venido a la cabeza el nombre me he intentado colarme a la parte de arriba ya me han visto venga que te veo que te veo Mateo venga venga que te veo le he dado dos veces ay 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 y encima tenía cargada la piratinta bueno pero por lo menos he conseguido lo que yo quería que era la maniobra de distracción que yo siempre hago aunque me maten que me da un poco igual venga voy a ahora rematar esto un poquito que aquí mis compañeros no han estado muy finos y aquí también había ya sabéis que muchas veces más que más que ciertas armas o ciertos escenarios o lo que sea lo que más miedo me dan solo 0,1 yo no sé si a vosotros quien salta aquí ah bueno yo digo quien salta yo no sé quién a ninguno del equipo contrario lo único que están haciendo con ese arma yo lo único que hacen es guardar la base ya iba a tirar una bomba pero es que no es horroroso no tener un arma que pinte vale vale no me voy a poner delante pero está aquí vale venga dispara venga venga dispara te lo voy a tirar ahí a ver si no me viera ay tonto vaya ese salto ahí ha sido una cagada vamos a perder otra vez que cagada de salto tenía que haberme esperado un poquito si no me habían visto pues yo creo que hemos perdido otra vez yo no sé si ha faltado alguien en mi equipo porque solo había dos personas ya no lo sé no lo he visto que mal yo sabía que tenía que llegar el vídeo que perdiera todas las partidas que mal pero bueno no pasa nada primera liquidación número 2 en el tinta número 2 en el tinta el lado propio bueno pues vamos a ver cuáles son las conclusiones finales de este arma pues bueno chicos aquí estamos después de las espantosas partidas que he hecho pero aunque he tenido partidas espantosas he de decir que el rodillo magnum me encanta también he de decir que prefiero el rodillo magnum B que trae como arma secundaria el tiralíneas y como arma especial trae el atormentador entonces si queréis que lo pruebe en otro vídeo me lo podéis decir porque no tengo pensado probar las armas B o las armas TX solo tengo pensado probar las las principales o sea por ejemplo rodillo magnum y rodillo magnum B pues yo solo tengo pensado probar el rodillo magnum el normal que por mí hubiese probado el rodillo magnum B pero bueno exactamente lo mismo pero con diferentes armas secundarias especiales bueno pues damos la opinión sobre el arma principal el arma principal me encanta ya lo sabéis que pinta muchísimo y a mí en el modo de pintar me encantan las armas armas secundarias delante tinta ya habéis visto que creo la he usado una vez y la he tirado por tirarla o sea que si la quitaron del juego yo me alegraría muchísimo y pusieran otra útil y el aspiratinta me ha llevado una sorpresa bastante agradable porque yo pensaba que no iban a matar a nadie y en dos partidas creo que me he llevado a dos personas por delante así que no ha estado nada mal no ha estado nada mal lo que pasa que ese arma especial no lo tienen armas que a mí me sean muy útiles entonces no lo suelo utilizar mucho así que nada chicos este ha sido el probando armas en X-Tratun 3 y si os ha gustado el vídeo podéis darle like o suscribiros al canal también podéis activar la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo nuevo muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego chau